buenos días señores y bienvenido de nuevo al canal hoy les traigo un nuevo vídeo un vídeo relacionado con el coche me toca el mantenimiento del coche cambio de aceites cambio de filtros y algunas cositas y hay por aquí que esté de mi casa vale bueno la verdad es que me estoy preguntando a ver a cuánto me saldrá el mantenimiento del coche porque con la inflación de hoy en día no sé yo me parece a mí que va a subir solo el mantenimiento va a subir por lo menos 80 euros lo que yo pienso vale personalmente pero bueno no os preocupéis cuando terminamos de hacer el mantenimiento del coche pagaré la factura y cogemos la factura antigua y la factura nueva a ver a cuánto nos sale de precio así que nos vamos hacia el taller y a ver cuánto nos costará bueno gente una semana un poquito más tarde desde que hice la primera grabación y ahora no nos vamos directamente al taller se nota que estoy un poco desfriado que hablo malamente así que vamos a ver hacer el cambio de aceite al coche el mantenimiento y a ver si hay algunas cosas pendientes en hacerle al coche ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, aquí tengo la factura, hemos hecho el cambio de aceite y ahora nos aparcamos por aquí adelante y les voy a enseñar la factura antigua y la factura nueva. A ver la diferencia que hay entre un cambio y el otro. Bueno gente, y aquí tenemos la factura. Nos costó en total 310 euros con 44 centímetros. Que se cambió el aceite que le entra a este coche 7 litros por ahí, ¿vale? El filtro de aceite también. Se cambió el filtro de habitáculo del aire acondicionado. El filtro de aire del coche. Se le cambió también el filtro de combustible. Este es bastante caro. Hace unos dos años y medio, casi tres. Yo me acuerdo que me costó el filtro de gasoil alrededor de 70 euros. 68 o 65 euros por ahí. Como repuesto, ¿vale? Eso me enseñó el chico de ahí del taller. Bueno, es un aceite para 30.000 kilómetros. En este momento el coche tiene 227.000 kilómetros. Bueno, 900 es un aceite para 30.000 kilómetros. Así que un año y medio, dos años, no se olvida, ¿no? Hombre, si decimos 310 euros es un poco elevado, ¿no? Pero bueno, para los 30.000 kilómetros no está mal. Así que el aceite cuando lo cambiaron no era muy negro. Era un poco oscuro, pero no era algo exagerado, ¿eh? Y se lo cambió a 30.000 kilómetros, fijaros bien. Bueno, vamos a sacar la factura vieja y a ver la diferencia de precio. Algunos de vosotros podéis decir que es bastante caro, pero a mí uno me parece que es un precio justo, prácticamente, ¿no? No es ni muy caro ni ni muy barato. En cambio, en la casa oficial Audi me pedían 500 euros, ¿eh? Como mínimo de 500 euros, sí, claro. De 310 euros, 500 euros más despacho, porque es bastante diferencia, ¿eh? Vamos a sacar la factura antigua y se lo voy a enseñar. Bueno, gente, y aquí tengo la factura del cambio de aceite anterior. Voy a poner esto de esta manera. Voy a ponerlo ordenado en su sitio. ¿Y cuánto os pensáis que ha valido? Porque ahí tengo también un cambio de pastillas de freno del eje trasero, ¿vale? Vamos a dar la vuelta y a verlo. Fijaros, 379 euros, lo que me ha costado. Conocido en la fecha del 11 del 2, 2020, ¿no? Largo la pandemia y el coche ya no apenas se ha utilizado, normal, ha tardado bastante, ¿no? Mirad, que son 379 euros. Tampoco no hay mucha diferencia. Entre 310 euros de hoy en día, hombre, y no veo que sea una diferencia exagerada entre una y otra. Está bastante bien, ¿no? Para un cambio de aceite. No ha subido tanto. Ponle que ha subido unos 30 euros, 20 euros. Pero bueno, tampoco no es una cosa de otro mundo. Así que, compañeros, tampoco no es muy caro un mantenimiento de un coche con motor casi 3.000. Que es un 2.7, ¿no? Prácticamente un 3.000 reducido. Así que, es lo que hay. Bueno, si te ha gustado, dejarme un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en los próximos vídeos. Así que, espero que te hayas sacado de dudas. Chao.